A ver, el teatro de Hugo, y después Hugo como maestro, y después Hugo como director, al cual tuve la suerte de tener, sin duda es un gran referente para mí. Creo que logro mantener muy vivo ese lazo que se logra con los grandes maestros cuando te marcan un camino, y ese camino a mí me lo marcó no solo por su trabajo, por la sensibilidad de su trabajo, por el compromiso que siempre tuvo con respecto a su trabajo y a sus espectadores, sino también por ciertos lugares de confianza que me regaló a lo largo de la relación que yo tuve con él, y que esas cosas locas de la vida uno las puede poner en valor mucho tiempo después, muchos años después yo logré ver esos lugares, esos pequeños consejos, esas pequeñas zonas de confianza que él me regaló, y que por supuesto me marcaron absolutamente, yo puedo decir que son esos maestros que te cambian la vida. No sé si lo que yo hago arriba del escenario es muy parecido a su teatro. En ese sentido, me refiero a un sentido estético, no sé si yo tengo un sentido estético de querer llevar un legado midoniano. Bueno, sí abrazo fuertemente una cosa que aprendí de él, que tiene que ver con pensar la experiencia teatral, yo eso lo aprendí de él absolutamente. Hubo un tipo que estaba mucho en el hall del teatro para recibir a la gente y ver quién eran sus espectadores, y que cuando entrabas a la sala había ya un piazato preparado y una música de sala, había siempre algún aroma, en las horas de teatro siempre pensaba el aroma cuando vos entrabas a la sala, qué es lo que él quería sentir, cuando terminaba la función, cómo quedaba el escenario, si quedaba sonando algo. Yo me acuerdo de Hugo pidiendo que la misma canción que sonaba al final de un espectáculo, sonara también en el hall, para que la gente cuando vaya saliendo, también la escuche a la salida. Eso es pensar una obra más allá de la cuarta pared, más como una experiencia completa, 360. Y eso a mí me lo enseñó haciéndolo, yo lo aprendí viéndolo. Mirá, este tipo considera que la experiencia teatral no es solo la historia que vemos arriba del escenario, es el momento vivo que está compartiendo esta persona, y qué intensidad tenía la luz de sala cuando la gente entra a la sala. Eso es un tipo preocupado por la experiencia completa, por el 100%. Y yo creo que sí, que ese es un legado que yo abrazo, y que creo que lo tengo como una herencia, que me gusta pensar en esos detalles, y que me gusta estar presente en las funciones, y cuando pienso en espectáculos, imaginar quién va a ser mi público, quiénes van a ser mis espectadores, en qué sala está. Un montón de cosas que me parece que hay como un respeto sobre el ritual que Hugo tenía, y que eso hacía que su teatro, además de ser brillante, y sensible, e inspirado, era además profundamente efectivo. Y eso, me gusta pensar que abrazo esa idea que aprendí de él, y que me lo propongo cada vez que hago algo.